hola a todos hoy les traigo un tutorial emocionante sobre cómo crear efectos de perspectiva en adobe illustrator así que si eres diseñador o simplemente estás interesado en darle un toque especial a tus textos y diseños este vídeo es para ti vamos a arrancar activando la herramienta de texto y escribiremos la palabra perspectiva con una tipografía en negrita y con un tamaño adecuado ahora para hacer de esto algo más interesante vamos a cambiar el tono de color de la tipografía asegurándome de que el texto esté seleccionado lo convertiré en curvas haciendo clic derecho y pinchando en la opción crear contornos esto permitirá aplicar efectos de perspectiva sin ningún tipo de problema ahora usando la herramienta segmento de línea vamos a dibujar una línea vertical justo encima del texto esto servirá como guía para nuestra perspectiva luego manteniendo presionada la tecla shift seleccionaremos tanto el texto como la línea vertical después nos vamos a la herramienta busca trazos y seleccionamos la opción que dice dividir esto separará nuestro texto en partes manejables ahora con un sencillo clic derecho seleccionamos la opción desagrupar esto permitirá que manipulemos cada parte individualmente y ahora empieza lo emocionante vamos a seleccionar la primera parte del texto después nos vamos acá a la herramienta de transformación libre y seleccionaremos la herramienta de distorsión de perspectiva ajustamos los controladores para que el texto tome una forma perspectiva y miren cómo cobra vida este texto lo mismo haremos con la otra parte del texto seleccionamos y repetimos la distorsión de perspectiva y ahora sí que esto se ve más sorprendente ahora seleccionamos la segunda parte del texto y elegimos un tono de color diferente para darle aún más contraste a esto y ahí lo tienes amigo un efecto de perspectiva sorprendente creado fácilmente en adobe illustrator recuerda que la creatividad no tiene límites así que juega con diferentes fuentes colores y formas para crear tus propios diseños espero que hayas disfrutado de este tutorial tanto como yo si te ha gustado no olvides darle like suscribirte y compartirlo con tus amigos diseñadores hasta la próxima